hola chicos bienvenido a mi canal de youtube hoy les traigo una probadita de comida fabulosa y espectacular donde voy a estar probando una hamburguesa que no había probado bueno que verdad no he probado todas las hamburguesas de burger king pero voy a probar esta que me llamó mucho la atención así que acompáñenme la primera que voy a quitar de esta yo estaba ahí afuera buscando la hamburguesa los agridulces bueno aquí tengo los agridulces que son sweet and sweet and chili sweet chili los sweet and soup ajá listo esto es como agridulces los agridulces tengo los agridulces y la hamburguesa no sé cuál nombre de la hamburguesa bueno mis amores yo tengo mucho que no como hamburguesa vamos a ver tenía tres años que no comía hamburguesa de burger king vamos a probarla y esto hay y esto son las nuggets y todo yo le voy a dejar un vídeo más adelante de cómo son los nuggets la diferencia de los nuggets de burger king y los de mcdonald's yo pedí los cringles señores con las cebollas y todo y nada y también aquí tengo los chile cheese a mí me encanta los chile cheese la bolita de queso y para comérmelo con los tips y todo esto esta hamburguesa es una hamburguesa como común pero supuestamente es bacon king bacon king nunca la había probado esta hamburguesa bacon king pero si había probado una parecida que es que se llama stick house barbecue stick house barbecue y todo eso es parecida a esta me imagino yo que el sabor debe ser parecido así que vamos a probar de esto y todo esto fabuloso y espectacular vamos a ver como aquí sabe si es mejor que la barbecue stick house y todo eso vamos a ver me parece un poco seca en realidad bueno vamos a ver no sé pero yo creo que son mejores o no no sé y 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 a pesar de que la carne sea suave el pan sea duro pero lo bueno es que no tiene tomate y a mí no me gusta mucho el tomate en hamburguesa me gusta más como como comérmela sola no sé por qué pero me parece muy interesante esta hamburguesa de verdad que sí voy a decirles que yo siempre cada vez que compro hamburguesa yo pido siempre Fanta porque a mí me encantan los Fanta y todo y Fanta para mí es como la mejor bebida no se me gusta ni todo así que Fanta es lo que voy a beber muy buena ahora voy a probar lo que son los onions yo no sé por qué yo siempre digo onion onion para la cebollita a ver qué tal miren la diferencia de los Sweet Chili en McDonald's los Sweet Chili son mucho más como aguado y como que tienen mejor sabor en cuanto a los Sweet Chili a mí no me gusta casi de Burger King un Burger King como que es muy espeso en realidad no me gusta pero hay que probarlo y todo y nada vamos a probar los Nuggets los Nuggets que son las bolitas de carne muy duro demasiado miren la carne es muy tiesa en realidad es muy tiesa y no me gusta vamos a ver los Chili Cheese a ver qué son las bolitas de queso no hay mucha diferencia en los Chili Cheese los Chili Cheese de Burger King y de McDonald's o sea en McDonald's son un poquito más crujientes pero no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia en la diferencia yo puedo decir que está en los Nuggets que son las bolitas de carne de hecho yo he probado lo que son las en la cebolla en otros lugares y saben mejor no en comida rápida en en restaurantes en lugares en cafeterías también que venden también en lugares y no es que me desagrada el sabor pero yo siento como que esta cebolla esta cebolla no sé como que si no es tan bien cocinada quizás y a diferencia de muchos lugares aquí en Noruega aparecen mejores y todo se pueden comer están buenas pero no sé para mí no es como la mejor opción para comer cebolla me puedo quedar con la hamburguesa la hamburguesa la hamburguesa es espectacular este es un burger me gustó mucho y pienso comérmelo todo me gusta ya había dicho el pan está un poquito seco pero me gusta para mí esta hamburguesa está espectacular pero es todo y me encantó bueno mis amores hasta aquí es probando la comida con Rocky así que gracias denle like comenten y todo y díganme si les gustó el vídeo y cualquier sugerencia me la escriben por aquí si quieren que hagan un vídeo de cualquier cosa aquí estoy y todo y todas ¡Ah! ¡Uy! ¡Tadá! ¡Tadón!